Hola, ¿qué tal? Hoy toca otro juego corto de terror en el que un hombre vuelve a casa de sus padres fallecidos para averiguar por qué le abandonaron cuando era pequeño. Jugamos a Family Course o Maldición Familiar y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Esta historia me ocurrió una mañana de julio cuando recibí una carta certificada a mi nombre. Esta carta decía que mi madre Jennifer Blackwood había fallecido repentinamente y que yo era ahora la única heredera de la mansión Blackwood. Estos hechos me dejaron confuso porque ni siquiera conocía a mi madre ya que crecí en un orfanato. No sé si es un hombre o una mujer. Todos mis intentos por averiguar algo sobre mis padres siempre me llevaban a un callejón sin salir. Pero ahora esta carta es la clave para responder a todas mis preguntas que he guardado. No me importa cuál sea la verdad, lo único que quiero saber es por qué mis padres me abandonaron. Vale, no sé si el protagonista es un hombre o una mujer porque la traducción no se sabe. Vale, empezamos. ¿Tengo linterna? No tengo linterna. Hace frío aquí. Hay que encender la chimenea. Bien, ya tenemos algo que hacer. Hace bastante fresco en la casa. Necesita encontrar leña y cerillas para encender la chimenea. Vale, aquí, ahí. Nota del notario. Estimados señor Blackwood. Vale, es un hombre. La traducción no estaba bien. Como acordamos, pasé el sábado a recoger los documentos necesarios. Pero no pude encontrarlos porque algunas habitaciones están cerradas. Mañana iré al tanatorio a buscar entre los efectos personales de su madre. Creo que las llaves deben estar allí. Me pondré en contacto con usted esta tarde. Atentamente, Jacob Miller. Vale, ya tenemos las cerillas. Falta la leña. Falta la leña. Vale, falta el fusible. Si encontramos un fusible, va ahí. Esto no es nada. Un invernadero que parece que no se puede abrir. Puerta cerrada. Se necesita una llave. Puerta cerrada. Vale, ahora iré al piso superior. Aquí. Aquí se necesita la herramienta. La herramienta, como si hubiera... Solo existiera una. Vale. Hace falta algún tipo de herramienta. Supongo que una palanca. Lo típico. Para romper los tablones. Falta un elemento de la foto. Falta un oso. Cerradura bloqueada. Se necesita una llave. A mí lo que me hace falta aquí es una linterna, ¿eh? Una vela, algo. Puerta cerrada con llave. Y puerta cerrada con llave, ¿cómo no? Pues no encuentro nada. Aquí. Aquí ya entré antes, ¿no? Pero no hay nada. No, entré aquí antes. Vale, ¿y la leña dónde puede estar? Lo... No, no. No, no, no. Aquí ya está. Y por ahí no puedo ir. Teléfono, nada. Lo lógico sería que estuviera fuera. Estuviera aquí. Pero no he encontrado nada. Ah, aquí. Sabía yo. Ya tengo la leña y las cerillas, así que ya puedo encender el fuego. Claro, lo lógico es que estuviera ahí. No dentro de la casa. A ver, ¿dónde estaba el salón? ¿Estás cansado? Te gustaría hacerte una siesta. Vale. Aunque, como es de noche, más que una siesta es ya a dormir. La casa no está vacía antes. Está hecho un asco ahora. ¿Por qué? Ah, tengo una vela ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con la casa? Eso digo yo. Despertarme para esto. ¿Es un cadáver? ¿Quién ha podido hacer esto? Un salón. Bueno, las puertas siguen igual, ¿no? Bueno, todas las puertas siguen cerradas, las que antes estaban abiertas, siguen abiertas, vale, aquí habrá cambiado algo, esto está igual, le falta el fusible, aquí ya se puede intentar entrar, tiene un candado con una combinación de tres letras, y la puerta del fondo seguirá cerrada, supongo, ¿Qué es esta escultura? ¿Qué cosa más rara? Sí, sigue cerrada, pues nada, tiene que haber algo diferente, ¿Alguna puerta que antes estaba cerrada y ahora está abierta? ¿Algo tiene que haber diferente? Porque si no... Vale, esto estaba cerrado antes, pero no sirve de nada, y arriba... Esta parte es nueva... Mierda... Qué susto... Historial médico Extracto del historial médico, Lily Krauss, 12 años Diagnóstico no establecido Anamnesis Anamnesis La paciente ingresó con quejas de fiebre alta, dolores migratorios en todo el cuerpo, náusas y vómitos profusos, cefalea intersa Según los estudios puede sospecharse de una patología autoinmune, pero no se ha establecido el diagnóstico exacto El tratamiento realizado alivió ligeramente los síntomas, la paciente ha sido dada de alta con mejoría para seguimiento por el médico de familia Médico tratante, Gilbert Persica A ver, yo tengo por aquí... No... Aquí... Aquí tengo los documentos El notario... Y el historial médico Vale Nada más Qué raro ¿Un baño? ¿El baño que vimos antes? Pusible Vale, ya sabemos dónde va esto Hay música, a ver... ¿Qué va a aparecer por aquí? Solo era apagar... Apagar el gramófono ese O el tocadiscos, es un tocadiscos, es más moderno que un gramófono Ay, mira la sombra ahí Esto es lo que estábamos escuchando por el teléfono antes Una cárcel Una cárcel Vale, ¿tiene esto algo que ver con un esorcismo? Yo creo que sí A ver... A ver... Lo que decía aquí del paciente de Lily Krauss Puede ser que creyeran que estaba... Poseída... Y esto es un esorcismo... Tiene toda la pinta, eh... A ver... Esto ha cambiado... Por eso todos estos símbolos en las paredes No... No... ¡Qué era lo que llamé a Attention! No no, very년 8 No no... No no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ahora está abierta! Y aquí hay una caja. Vale. El típico puzzle de cuando pulsas uno, se pulsa el que has pulsado más los que están juntos. O sea, si pulso este, sería este, este y este. Y hay que pulsarlos todos. Y aquí se reinicia. Vale. Esto suele ser un rollo. Estos puzzles suelen ser un coñazo. ¡Ah, mira! ¡Ah, el oso! ¡El oso! ¡Este oso! Ya sabemos dónde va. Va en el cuadro que está abajo. Vale. Tenemos el fusible y el oso. Aquí no hay nada más, ¿verdad? Todo esto lo hemos visto. Sí, todo esto está visto ya. Sí. Vale, el fusible. Es aquí. Es aquí. Valier y la... El cuadro del oso, ¿dónde estaba? Sé que estaba en esta planta, pero... Uy, esto es nuevo. El fusible. Al colocar el fusible, se encendió esta luz. Aparece luz ultravioleta y se han encendido números. El oso va ahí. Eso estaba claro. Y hay una llave. Llave de la cerradura con código. ¿Se refiere a esta cerradura? Aquí abajo hay una llave. Vale. Allá va. Pero claro, hace falta un código de cuatro números. Cuatro números. Pero, ¿cuál es el orden? A ver. Todas las fotografías tienen un año de nacimiento y un año de fallecimiento. Puede ser... El orden de los números es el que vivió de mayor, de más viejo a más joven o al revés o algo así. Podría ser algo así. A ver, el que tiene el cuatro... Vivió mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuántos? Son... 70, 80 años. Este vivió 80 años. Este, 30. Este de aquí es 65. Y este que está aquí... 25 más 50, 75. O sea, si es de más viejo a más joven, sería el 4, 2, 7, 6. No. Y al revés. 6, 7, 2, 4. Que sería de más joven a más viejo. 6, 7, 2, 4. Sí, era eso. Era de más joven a más viejo. Dice que el tratamiento no ayudó. Lili está cada vez a peor. No sé qué puede... Uy, es que está cortada la... Ayudar, supongo. No sé qué puede ayudar cuando todas las opciones de la medicina tradicional... No consigue nada, será. Es que la traducción no está del todo bien. Una vecina, la señorita Dawson, trajo una decoración de hierbas y se la dio a Lili. Pa, no sé. Vale, supongo que dirá enseguida se puso bien. No sé lo que es, pero realmente funciona. La señorita Dawson vino a nuestra casa hace meses. No la conocemos bien, aunque vive al lado. Cuando se enteró de nuestro problema, vino a ayudarnos. Algo así. Me lo estoy inventando, más o menos. No, porque falta... Falta texto. Está cada vez peor la de... Las de cocciones. De hierbas ya no ayudan. La señorita Dawson dijo que podría ayudarnos y trajo un ídolo de madera. Dijo que era una antigua reliquia familiar que se debía realizar un ritual de purificación de la enfermedad. Ya no me importa qué hacer, estoy dispuesta a querer cualquier cosa. Vale, o sea, la niña, Lili, la niña, se puso enferma y la medicina no ayuda. Y han intentado un ritual, que ya lo hemos visto antes. La encarcelaron, la metieron en una cárcel y le hicieron algún tipo de ritual. La señorita Dawson realizó el ritual de purificación tras el cual nos entregó un ídolo para que lo guardásemos a buen recaudo. ¿Qué va a pasar con ese trozo de madera? Nuestra familia está en manos de Dios. Amanda y yo rezamos todos los días. Vale, Lili hizo el ritual y durmió todo el día. No me lo puedo creer, Lili está mejorando ante mis ojos. El dolor se ha ido y tiene apetito. Come con tanta avidez los pollos que hornea Amanda. Es un milagro, incluso su tono. Será un su tono de piel, supongo. Si este ritual de purificación realmente ayuda, tenemos un agrado de duda con la vieja esta. Vale, Lili está completamente sana. Todas las pruebas de los médicos... Los médicos están sorprendidos. No entienden lo que está pasando. Porque la enfermedad parecía inculable, pero la niña está perfectamente asada. No podemos contarle a nadie sobre el ritual que hizo la señora Dawson. Nos advirtió que lo mantuviéramos en secreto. ¿Y quién nos iba a creer? Vale, vivimos en un mundo de ciencia y no de superstición. Vale. No sé lo que le ha estado pasando a Lili últimamente. Se volvió muy agresiva. No sé lo que decía. Hoy mi hija ha hecho algo. Algo malo, supongo. Noté que después de este ritual es como si la hubiera cambiado. Incluso su aspecto a veces me da miedo mirarla a los ojos. Como si no me estuviera mirando a mí. Sino algún mal oculto en el cuerpo de mi hija. Vale, me encontré en secreto con el padre Crawford en la iglesia. Le conté todo lo que nos está pasando. Incluso que Lili había matado a una persona. Qué fuerte. Le mordió la garganta a la señorita... No sé. A alguien, vamos. A una mujer. En la casa. Luego manchó las paredes de su habitación con sangre. El padre Crawford... Se lo dijo a la policía. Vale. Y fue a vernos esta noche. Sospecha que el ritual, en realidad, era un ritual para implantar el demonio en el cuerpo humano. El padre Crawford quería ayudarnos y luego debería decirse a las series que Dios nos ayude. A ver, la historia es la siguiente. Entonces... La niña estaba enferma. No se sabe de qué. Enfermedad incurable. La mujer esta, la tal... La tal señorita Dawson, realizó un ritual y parece que la ayudó. Pero no, era mentira. No la había ayudado. Lo que había hecho es implantar un demonio dentro de la niña. Entonces, la niña se puso buena porque el demonio estaba dentro. Pero claro, se volvió una asesina. Y ahora viene el padre Dawson, el padre Crawford, y seguramente habrá intentado un exorcismo, que es lo que vimos antes. Vale, las sospechas se confirman. Hay un terrible mal viviendo en el cuerpo de Lily. El padre Crawford... Supongo que el padre Crawford quiere saber qué clase de demonio se encuentra dentro de Lily para poder exorcizarlo. Vale, debemos averiguar, supongo que el ritual. Tendré que hablar seriamente con la señorita Dawson. Al curar a mi hija nos lanzó... Una maldición. Amanda llevará hoy a David a un orfanato de Carolina del Norte. David o David somos nosotros. Es nuestro personaje. Vale, o sea que a causa de... De que su hermana estaba poseída, llevaron al hermano pequeño a un orfanato. Y él piensa que sus padres no le querían. Pero lo que trataban era de protegerlo. Vale, y lo dejarán por un tiempo para que no esté cerca de su hermana. Lo recogeremos después del exorcismo. Esperemos que no tarde mucho. Y algo pasó. Algo pasó. Así que eso es lo que pasó. Mi familia no me abandonó. Me escondieron. Porque aquí era peligroso. Sí. Justamente eso. Llave del sótano. Cómo no. Siempre hay un sótano en estos juegos. Si uno de estos juegos no tiene sótano. Es que no es un juego de terror. Vale, no me puedo ir. Aquí hace falta la palanca para romper los tablones. No veo que nada haya cambiado. Vale, me habré dejado algo sin mirar arriba. Vamos a repasar toda esta parte antes. Rápidamente. Antes de ir a otro sitio. No, no. ¡Gracias! No hay nada. Aquí hay algo. Foto antigua. Foto del jardinero. Barney Edward Adams. Y está justo delante... A ver, vamos a ir abajo. Está justo delante del... Ah, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se salía de aquí? El Inverdadero. Aquí. Vale, aquí está el Invernadero. Y esta es la clave de tres letras. Barney Edward Adams. B, E, A. Clave de tres letras. T. Vale, por cierto, ¿dónde está la vela que yo tenía antes? Ah, ahí está. Ya decía yo, ¿dónde está la vela? Nada, nada. Algo tiene que haber aquí. Un hacha. Esto va a ser para... Mierda, mierda. ¿Qué hace esta? ¿Qué hace esta aquí? Se está dando cabezazo contra la cristalera. No sé si irá a verla. Sí, sigue ahí. Se va. Vale, el hacha será para romper los tablones. No hay nada más. Yo pensaba que iba a ser una barra de hierro, que es lo típico en estos juegos. Pero no, vamos a probar, ¿dónde está? Aquí. Sí, justamente. Puerta cerrada, se necesita una llave. ¿Este es el sótano? Sí. Sí, es el sótano. Vale, vamos a ver qué hay en el sótano. Ah, qué mal rollo. Ay, mira, trozos de cuerpos aquí. No puedo seguir. A ver. Sí, por aquí. Algo ha pasado por delante. No lo he visto bien. Pero me imagino que sería la niña, la hermana. Ha salido por ahí. Vale. El sótano del sótano. Vale. ¿Qué es eso que se oye? Ay, hay un bicho comiéndose algo. No puedo abrir. Vale. Pues pasamos de él. Ah, cómo no. Trozos de cuerpo. Una nota. Si alguien encuentra mi carta, huya de esta casa. Sí, a buenas horas. A buenas horas. O sea, vamos a ver. Escribes una carta diciendo que huya y no se te ocurra otro sitio donde colocarla. Que es en el sitio más alejado de la casa, cuando ya está dentro del todo. Dale, huya de esta casa. O será destrozado por el terrible mal que vive en mi hija. Esta es la madre. Ah, sí, lo pone ahí. Nota de mi madre. Intentamos realizar un ritual para exorcizar a este demonio, pero se enteró de nuestro plan y mató a todos menos a mí. El demonio me salvó la vida porque necesita a alguien que lo cuide. No puedo escapar de esta casa. Este mal ha penetrado en mi mente. Mis pensamientos escapan a mi control. La única salida es acabar con mi vida en estos momentos de lucidez en los que mi mente vuelve a mí. O sea que esta es su madre. Llave de la puerta del patio trasero. Ah, ya sé qué llave es. Oye, cuánta gente vivía en esta casa, ¿eh? A lo mejor es el cartero y el repartidor. Porque es que en esta casa no puede vivir tanta gente. Castillo en forma de pirámide. Castillo en forma de pirámide. No veo ningún castillo por ningún sitio. Pero vamos, pirámide. Básicamente una pirámide. Más cuerpo. Ay, se ha escapado. El loco este que se estaba comiendo el cadáver se ha escapado. Pero creo que aparece por aquí. Vale, me faltaba un sitio por mirar, ¿no? Ah, no. Era más... Antes. Vale, espero que no salga. Silla de ruedas. Vale, aquí no hay nada. Nada. Vale. Otra vez la hermana dando vueltas por ahí. Vale, yo creo que esta llave... A ver, ¿cómo se sale de aquí? Aquí. Esta llave es la que está más allá del invernadero. Al final. Vale, ¿y esto qué es la casa del vecino? Puerta cerrada. Se necesita una llave. Parece una especie de trastero. Ay, ¿no se puede entrar por ahí? No. No, no se puede entrar. No, pero hay una cama y todo, ¿eh? No, no se puede entrar. Ah, claro, la de la vecina. Esta es la señora Dawson. ¿Cómo se llamaba? Ah, no lo dice por aquí, ¿verdad? Vale, es la vecina, la que hizo el ritual. ¿Y este quién es? Fuimos con el padre de Lily a la casa de la señorita Dawson. Y fue un gran error. Ella realizó todos sus rituales en el mundo astral. Por cierto, esto cabe bien, fíjate. El otro estaba mal y este, por lo menos, se puede leer. Habiendo cruzado el umbral de esta casa, nos encontramos en una realidad diferente. Y ahora somos prisioneros de esta casa. Logré descubrir que cada demonio tiene su propio refugio en el otro mundo. Si encontramos el hogar de este demonio, entonces podemos encontrar el alma de Lily. Para interrumpir el ritual necesitamos robar un libro de cultismo y un cuchillo ritual de la bruja, con que ella dio a luz a este mal. Y destruir el manuscrito atravesándolo con el cuchillo, justo en los pasillos del demonio, donde se esconde el alma de Lily. Que el señor nos ayude. David, o David, no sé cómo llamarlo. Esta nota es del 2003. Así que han pasado 20 años desde que mi padre y el cura murieron aquí. Y la mente de mi madre estuvo controlada por un demonio todos estos años hasta que se suicidó hace una semana. Ahora entiendo por qué la casa de mis padres cambió cuando desperté. Entré en el mundo astral. Pero, ¿por qué la bruja no completó el ritual en tantos años? Tengo que terminar lo que mis padres empezaron y salvar a mi hermana. Pues ya está, sabemos lo que hay que hacer. Qué pena que este texto esté bien y el otro esté mal. Podríamos haberlo leído mucho mejor el otro. Ay, qué mal rollo. ¿Alguien está bajando las escaleras? Vale, hay otra planta más. A ver. Una extraña cerradura con símbolos. Tengo que averiguar cómo abrirla. Vale, pues hay que colocar cuatro símbolos. Pues ya está. Cuando lo averiguemos venemos aquí. Ah, ya empezamos. Cómo no. Otro juego de terror. Muñeco. Ah, que el muñeco me mira. El muñeco me va a seguir, me va a mirar. Una vieja grabadora de vídeo. Yo tenía una igual. No me sigue la cabeza. Qué raro. El muñeco se tiene que mover, seguro. ¿Qué es eso? Ay, el muñeco vudú este está girando. Llave del granero. Ya lo sabía. Yo sabía que el muñeco tenía que hacer algo. Mira que lo sabía. No me fío del muñeco. Vale, sí. Necesitamos una cinta seguramente. Pone llave del granero. Se referirá... Ay, no puedo mirar por la ventana. Se referirá al... A la caseta que está afuera. Ojo, qué mal rollo esto. A ver... Uy, esto ha sido del juego. Ha sido un fallo del juego. Eso. Aquí está la cinta VHS. Vale, pues ya sabemos dónde va. A ver, el muñeco se ha movido. Ay, no. Este no es del muñeco. Es esta, la del muñeco. Se habrá movido. Se ha ido. Ya no está. Ya no está. Vale. Pinta VHS. Esta cera es su madre. Acabo de ver unos símbolos. Otro símbolo. Uy, ¿y el gordo ese? Y hay otro símbolo ahí. Vale, quiero volverlo a ver otra vez. Salen unos símbolos, que son los símbolos de la puerta. A ver, hay una especie de cuernos. Hay una especie de pico. Parece un pico. Hay... No sé. Pues no sé lo que es, pero lo recordaré. Vale. Y aquí hay una especie de uno. Vale. Creo que... Cuernos, pico... Creo que lo recordaré. Vamos a ver. Vamos a ir a la puerta. Vale. Los cuernos... Los cuernos... El pico... Luego es este... Ese. Vale. Esto es lo que se veía en el VHS. El gordo ese estará por aquí dando vueltas. Espérate. Antes... Antes de meterme ahí... La llave... La llave que tengo es de aquí. Sí. Es de aquí. Vale. ¿Y para qué? Batería. Pues vale. Batería. Vale. Ahora sí. Me voy a meter en esa puerta. Y... Y va a estar el gordo ahí. Ya verá. Ay, no puedo entrar. Sí. Esto es lo que veíamos en... En la cinta de vídeo. Las cadenas me impiden entrar en esta habitación. Vale. Falta una llave ahí. Algún tipo de llave. Mierda. Mierda. Está ahí. Está ahí. Corre, corre, corre. Ah. ¿Me sigue? Sí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah. Ahora puedo entrar por aquí. Ah. Vale. Vale. Así sí le puedo despistar. Así lo puedo despistar. ¿Por dónde viene? Ahí viene. Ahí viene. ¿Eres capaz de entrar por ahí? ¿O das toda la vuelta? ¿Qué es esto? Hay... Hay una pala. Una pala. Pues me la quedo. Creo que da toda la vuelta. Cuando yo le cierro esa puerta, saldrá por aquí. Quiero saber cómo se comporta para después... Si no vaya a ser que me pille desprevenido. Ahí está. He visto algo. Ahí viene. Ahí viene. Da la vuelta. O sea, no es capaz de entrar por esa puerta. Y es capaz de bajar las escaleras. A ver. Yo puedo entrar aquí. Sí. Puedo entrar. Por ahí va. Ah, no me ha visto. Y se da la vuelta. Vale, perfecto. Pues nada. Pues nada, voy a seguir. Vale, he tirado del tapón. Parece ser. Y de... Ah, esto... Vale, ya sé lo que es esto. Vale. ¿Me lo puedo llevar? No, no puedo llevármelo. ¿Por qué? No me lo puedo llevar. Cada vez es más grande. ¿Por qué cada vez es más grande? No puedo salir. Vale. Ahí está. Mascota ritual. No, esto no es una mascota ritual. Vale. Esto es lo que va en la puerta donde está el gordo. Tiene la misma forma. Vale, pero ahora iré para allá. Pero primero quiero ver qué más hay por aquí. El muñeco. No me digas que ahí está el muñeco. Se ve ahí la sombra. Un dibujo de este niño parece... El dibujo de este niño parece un mapa. Vale. Ah, para eso necesito la pala. Por eso cogí la pala. Vale, hay que ir fuera otra vez. Ahora vamos. Ahí está el muñeco. Este muñeco tiene un agujero para... Agujero para llaves. Vale. Eso se llama cerradura normalmente. Este muñeco tiene una cerradura en la espalda. No un agujero para llaves. Pues nada, tenemos que salir. ¿Y aquí qué hay? Hay que colocar algo. Le falta aquí un hueso igual que este. Parece que le falta algo a este tótem. Pues sí que le falta algo. Si encontramos un hueso, bye. Y luego aquí... Nada. Pues tenemos... Tenemos dos cosas. Abrir la puerta donde está el gordo... Y salir fuera... Y cavar un agujero que abra algo. Vale, a ver el gordo. ¿Dónde está? Vale, el mapa... Dice que está detrás de la caseta. Ah, mira ahí. Justo ahí. Una llave. Ahí hay una llave. Y esta llave... Una llave pequeña. Esta es la llave del muñeco. Seguro, porque el resto de las cosas que hay aquí son juguetes. Esta tiene que ser la llave del muñeco. Vale, tenemos que volver otra vez. A ver, ¿dónde está este? ¿Era aquí? No, es la otra. ¿Era aquí? No. Aquí. Ahora gira la cabeza, ya verás. Lo sabía. Ah, no. No era eso lo que yo decía. Creía que iba a girar toda la cabeza entera. A ver, sí, sí lo está haciendo. Tiene el hueso en la mano. Tiene el hueso en la mano. Ay, tiene el hueso ahí. El hueso va aquí. Ya está del mismo color y todo. Ah, lo puedo poner y quitar. ¿Por qué? Ahora se lo voy a dejar, pero si se puede quitar es por algo, ¿eh? Uh, claro, por esto. Cuando activas el totem viajas a otra parte, a otro sitio. Vale, espero que eso sea una barrera que impida que estos bichos me ataquen. Acepta, señor, la sangre de esta familia y ven a la tierra a gobernar. Hay cuatro cálices y falta uno. Y me da a mí que esa sangre va a ser la mía, porque es padre, madre, la hija y falto yo nada más. Esa es el demonio. Corazón humano. Vale, o no. O va a ser el corazón lo que va a ir. Pues no. ¿Qué hay que hacer aquí? No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y este... Ahí está. Y este es el totem... ...que se mencionaba antes. No ha pasado nada con la sangre allí Le quito el hueso y a poder seguir, ¿no? Vale, lo único que me queda Es abrir la puerta Creo, claro, lo he dejado para el final porque el gordo está por ahí dando vueltas Míralo, ahí va Por ahí va A ver si lo... Es que si me ve Esto va ahí Vale, espero que no pueda entrar Justo, justito, pasa por delante, está pasando por delante Creo que debe haber algo en esta caja ¿La batería? Para esto era la batería Vale, y esta cosa Es un artilugio extraño Me pregunto para qué servirá el corazón Es lo único que me queda Va ahí Lo activa ¿Ese corazón? Ay, esta es la hermana O no, no sé quién es Lleva un cuchillo clavado en la mano Cuchillo ritual Esto es lo que me hace falta para añadir la sangre Ah, no No, 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 no Ya lo hemos visto antes Decía que había que destruir el libro de ocultismo Con el mismo cuchillo que usó para hacer el ritual Así que ya tengo El cuchillo Y el libro A ver, el gordo Allá va Corre Vale, vamos a volver Eh, no, no era aquí Vale, también se activó Esto Ah, está cerrado Me he quedado un cerrado aquí ¿Y ahora qué? Esto va creciendo Hay que seguir dando vueltas Cada vez que doy una vuelta crece más No, no, no No, no, no Una extraña cerradura con símbolos. Tengo que averiguar cómo abrirla. Estos símbolos son los que están aquí, ¿no? A ver, a la izquierda tenemos una especie de serpiente. No. No. Tampoco. Esta. Y al lado de la serpiente hay un símbolo. Entonces, cada símbolo... Vale. Cada símbolo de esto corresponde a uno de aquí. En este caso, la serpiente esta corresponde a este símbolo. Luego el de la derecha... Vale. Parece un 1 y un 2. Vamos a buscar. Este no. 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 Este. Es una especie de S. Pues vamos a poner... Esta S. Y el tercero son un montón de rayas. Este que está aquí, que son los cuernos. Vamos a poner los cuernos. ¿No? Vale. Y... Claro, pero a lo mejor tiene que ir en un orden específico. A lo mejor el de fuera es el de aquí, el medio es el de aquí y el pequeño es el de aquí. ¡Ah! Espera, espera. Este es más pequeño, ahora que acabo de decir pequeño, este es más pequeño, este es mediano y este es grande. O sea, el círculo grande es el que va arriba. El círculo grande, el círculo grande que es este, el de los cuernos, es el de aquí, el mediano, el mediano es la S y estaba bien, no tenía que haberlo tocado. Y el pequeñito, es este que está aquí, o sea que este tiene que ir junto con el pequeño. Ahí está. Y esto es una figura en forma de pirámide. ¡Ah! Ya sé, ya sabemos dónde va, tenemos que volver. Pirámide, vi una puerta en el sótano de la casa de mis padres con un dibujo de la misma pirámide. Sí, 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 tenemos que volver a la casa principal, a la otra casa, ir al sótano y colocar la pirámide en la puerta. Vale, pero hay algo que sigo sin entender. ¿Para qué sirve esto? No se puede hacer nada. Vale, será para dar a entender que este es el ritual que estaba haciendo la vieja, la bruja. Y para dar a entender que tiene la sangre de los tres miembros de la familia y falta la mía. Puede que solo sea eso a lo mejor. Pero la bruja no completó el ritual, ahí lo dice. Vale, pues eso lo es. Vale, pues volvamos a la casa. A ver si el gordo este no me pilla. ¿Dónde estás? Vale, pues volvamos a la casa. Vale, ahora aquí. Por aquí era el sótano. Vale, el bicho que se escapó de la cárcel No estará ahí esperándome, ¿verdad? La pirámide va ahí Ahí está la hermana Y ese que está detrás creo que es el demonio Vale, decíamos que había que colocar el libro y apuñalar el libro Creo que debe haber algo en esta caja Esto está mal, ¿eh? Esto está mal, no hay ninguna caja y no debe haber nada Yo creo que hay que colocar el libro Y hay que apuñalar el libro Y se supone que la hermana está libre ya Pero no sé dónde está Habrá vuelto, no sé si habrá vuelto al mundo real A ver si podemos volver Y no sé después Un mes después la casa sigue estando hecho una mierda No han arreglado nada Lily baja, el desayuno está listo Pues sí que salvó a su hermana Ahora vive con ella En la misma casa de sus padres Ay, ese es nuevo Ese bicho es nuevo Fin Vale, a ver Si a mí me pasa esto Yo no vivo en la misma casa Ni de coña Porque te puede pasar lo que le ha pasado a él Que todavía seguía Seguía la casa llena de demonios Bueno, el juego ha estado bastante bien Cortito, pero ha estado bastante bien Ha sido divertido Gracias por ver el video